Saludos amiguitos. Ojalá que todo esté bien con ustedes. En este día vamos a estar haciendo los últimos trasplantes que yo tengo de las plantas tropicales. Yo he ido en secciones para poder organizarme y también para usar el mismo sustrato para cada tipo de planta. Así que no se desconecten que ahora comenzamos. Quiero bien rápidamente enseñarle la otra camiseta que compré. Esta dice solo uno más. Just one more. Quiere decir que cada vez que yo voy a la jardinera, ver las plantas y compro uno más, uno más. ¿Y eso es así? ¿Qué se puede decir? Yo no sé cuántos de ustedes están iguales. Pero tenemos esa cosa de las plantitas. Entonces hoy, bien rapidito quiero informarles de las redes sociales que tengo. Tengo Facebook y también tengo Instagram abajo del nombre del grupo. Quiero invitarles a suscribirse a este canal y denle like si les gustó el video, ¿verdad? No se olvide compartir con otros para que podemos aprender más de cómo cuidar nuestras plantitas. Así que activen la campanita que está al lado de suscribirse. Córtense bien. Córtense bien. Que les acabo de dar comida a las gallinas y los gallos y los pollitos. Ahí están comiendo gallos, gallinas y pollitos. Dejen de pelear. ¡Oh, Dios mío! Trato de dárselo temprano para que yo pueda hacer el video, pero parece que están un poquito alteraditos. Así que para llegar más rápido a YouTube, www.ninesuculentesymas.com. Y sin más preámbulo, comencemos. Ok. Hoy vamos a hacer varios transplantes de plantas tropicales. Vamos a comenzar porque no tengo mucho tiempo. Vamos a comenzar con esta. Ahí le voy a dejar el nombre. Aglomeda, yo creo que sea. Aglomedia. Aglomeda. No me recuerdo. Esta rosita. Y estos envases vinieron ya con la planta. Entonces voy a usarlas. Ya tiene su portamaceta aquí abajo. Y vamos a entonces llenarlo de sustrato. Ahí no se nota mucho, pero ahí sustrato. Ok. Entonces vamos a sacar esta. Esta es rosita, hoja con rosita y verde. Vamos entonces a verificar cómo están estas plantitas, estas raíces. No estoy segura si voy a usar el mismo sustrato. Tengo que verificarlo. Está muy apermazado, así que no me gusta. Me gusta que esté un poquito más drenante. No, le voy a quitar todo el sustrato que tiene. Porque para que en el shock no sea tan diferente cuando se vaya a trasplantar, que no se vaya a meter en un trauma por el nuevo sustrato. Aunque está mejor, pero a ver si es más fácil. Ok. Ahí está la primera. Mira que linda. Resalta mucho el color de la hoja, ¿verdad? Aquí se lo voy a dejar. La segunda es misma plantita, pero diferente diseño. Y es más grande. Necesita más iluminación. Así que lo voy a lo voy a meter ya en arriba donde están los demás. Esa es la misma maceta. Ok, déjame agregarle un poquito de sustrato. Este sustrato es el de Miracle Grow Potting Mix. Es regular. Tiene un poquito de perlita. No mucho, pero tiene. Y esta, vamos a ver cómo llego. Un poquito. Este tiene plástico. Los tiene en envase. No sé por qué. ¿Por qué tienen? Ah, ok. Mira lo que encontré. Este tiene un tiestito allí donde las raíces salen por aquí. Y entonces, lo más fácil para ellos es sembrarlo así con sustrato y las raíces siguen creciendo. Así que, esta es buena idea, pero no creo que deja que se reproduzca mucho, ¿verdad? Como que controla el crecimiento, no sé. No sé si me gusta eso. Y yo creo que es más difícil sacarlo de estos en envase. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Porque si los saco de los envases esos, voy a dañar las raíces y yo no quiero hacer eso. Así que vamos a meterlo así mismito y agregarle más sustrato y que reguero. Se nota que estoy ajoradita para ir al trabajo. Ay, comencé tarde. Pero quería hacer esta porque esto como que me prepara mentalmente para lo que vaya a enfrentar en el trabajo. Bueno, vamos a ver. Estas, les voy a dar, les voy a hacer un tour ya pronto cuando ponga otro estante en la área de plantas tropicales. En esa área les da la lluvia, agua de lluvia, y les da el sol de la mañana. Tarda un poquito, como yo les diría como unas tres horas de sol, tal vez dos, dos a tres horas. Y están creciendo muy lindas. Yo solo los verifico para asegurarme que tienen agua y que no están muy secas porque recuerden que las plantas tropicales necesitan más riego, no encharcamiento, pero sí necesitan más agua. Ok, y ahí está, aglonema. Esta ya cuando adquiera un poquito más de sol se va a ver mucho más lindo y el rojo va a resaltar. Así que vamos a poner estos dos aquí sin que vaya a bloquear. Yo voy a tener que limpiar esto porque no me gusta el reguero. Ok, entonces, el próximo que tengo es esta. Esta me la regaló mi amiga Damaris. Esta es una, yo creo que es la última que yo tengo que me regaló. Y está bien linda, es un tipo de lindante colgante. Lo voy a intentar aquí en esta maceta de plástico para ver cómo cae, cómo cubre esta. Y como realmente no tiene mucho diseño, voy a ayudarle con esta maceta. Así que vamos a ver qué encontramos allí. Ok, este sustrato yo se lo voy a dejar ya que es mío. Vamos a hacer un poquito de espacio. Tal vez agregarle un poquito más. Ok, vamos a verificar estas raíces. Parece que está bien. Damaris parece que le agregó un buen sustrato. Así que vamos a ver si le agregamos más o lo dejamos así. Vamos a ver. Quiero que se, como dicen, manifieste. Vamos a mover esto de aquí para que puedan ver un poquito mejor. Le voy a agregar el nombre allí para que, para, para que aprendan los nombres. Yo siempre digo, si no tienen nombre, cómo saben cómo cuidarlos. Así que yo lo que voy a hacer es, me gusta poner los nombres, verificar el cuido de cada uno. Y así puedo ponerlos mejor, ¿verdad? Así que vamos a agregarle solo un poquito más de sustrato. Porque hay unas que, si saben los nombres, van y verifican los cuidos. Y tal vez sea totalmente diferente a lo que uno pensaba que era. Y yo digo, ok. So, es, yo les recomiendo tener los nombres de cada, cada plantita que tenga. Si no sabe, entonces a ver si alguien lo sabe, ¿verdad? Lo pone allí para que, si alguien sabe el nombre, pueda ayudarle. Aprender los nombres. Y mejor cuidar sus plantitas. Bueno, hoy el día está, como, uy, está bien soleado. Está fresquecito. Soleado. Está lindo. Yo les digo que aquí en Puerto Rico, estas fechas que son de noviembre a, yo diría como hasta abril. Son tan ricas y tan lindas. Bien, bien lindas y bien preciosas. Bueno, ojalá que me crezca como yo pienso que va a crecer. Y si no, lo ponemos en una colgante para ver cómo mejora. Vean este pelo afuera. Que se vea mejor. Y aquí está. Esta de aquí. Ok. Tengo esta de aquí. No sé el nombre todavía. Yo se lo voy a poner allí. Mira qué lindura. Este es variegado. Pero abajo, mira qué belleza. Está rojita. Qué preciosa. A mí me encantó cuando lo vi. Realmente, no sé, tengo que buscar el nombre para saber los cuidos. Pero me encantó. Me encantó la hoja. No sé si va a crecer un tipo de arbusto. Todavía no sé. Eso lo tengo que verificar. Y como era Navidad, vino en esta maceta. Venados. Bien lindo para Navidad. Con árboles de Navidad. Pinos. Así que vamos a ponerlo aquí mismito para que resalte el rojo de la hojita. Así que vamos a agregarle sustrato. Y ahí está el sustrato. Vamos a ver cómo están esas raíces. Realmente me encantó. Mira qué belleza. Esa transición de colores en la misma hoja es espectacular. Vamos a ver cómo yo aflojo esto porque está bien pegadito. No lo quiero lastimar por jalarlo así a la fuerza. Que puede ser que me vaya con toda la plantita de arriba y se quede todas las raíces abajo. Así que hay que ayudarlo. Ok. Mira cómo están esas raíces. Tiene perlita. Tiene perlita. Tiene perlita. Y mira, está muy lindo, muy lindo el sustrato. Así que le voy a quitar un poquito de aquí. Voy a quedar con un poquito del mío para estar segura que tienes los nutrientes. Vamos a ponerlo aquí. Y ya cada vez que lo vea, voy a saber que esta plantita lo compré en el tiempo de Navidad por la maceta, ¿verdad? Ahora vamos a ver cuánto crece. Qué belleza. El rojo de la maceta resalta el rojo de la hoja. Le voy a dejar el nombre ahí. Qué belleza. Me encantó, me encantó, me encantó, me encantó. Y yo no lo había visto antes. Puede ser que sea un híbrido, pero realmente me encantó. Ok. Mira cómo está. Ay, qué lindo. Qué belleza. Me encanta. Ok. Y por último, vamos a sembrar esta de aquí. Esta me parece que es un potos. Mira qué belleza. Qué linda. Yo tengo los potos en la pared. Cuando vieron la introducción, la pared de atrás mío. Tengo las potos y las plantas que no reciben mucha iluminación directa. Y ahí voy a ponerlo colgante, pero lo voy a poner en esta de aquí. Esta es una maceta pintada en España. Mira qué belleza. Bellísima. Y ustedes saben que a mí me gustan mucho, mucho, mucho las macetas decorativas, talaveras, coloridas. Qué pena que no tuve otras macetas para poder sembrar estas aglonemas. Pero eventualmente las voy a poner lindas y preciosas también. Porque cada uno merece una belleza de maceta. Y aquí vamos a agregarle el amaguita. Y esta sí es reciclada. Ya saben mi rutina, el alcohol. Y ahora vamos a llenarlo de sustrato. Ok. Así vamos a hacerle el espacio para ver, verificar estas raíces. Qué belleza. A mí me encantó. Es como si fuera terciopelo. La hoja está como que bien preciosa. Y ha crecido desde que yo lo tengo allí esperando su trasplante. Vamos a verificar. Vamos a verificar sus raíces. Mira qué belleza de raíces. No le voy a quitar mucho porque realmente el sustrato está bueno. Mi amiga Lucy fue la que me convenció hacer la pared de mis plantitas. Que son de semi-sol. Que no son para mucha iluminación. Y ahora por eso yo tengo la pared de atrás de mí. Y como una pared alta. Es una pared alta. Y no sabía qué hacer con ella. Con el cuadros o diseños. Pero yo dije no, no, no. Déjame llenarla de plantitas. Las que no requieren el sol directo. Y solo van con la iluminación. Y hasta ahora me están creciendo muy bien. Vamos a ver cómo están. Ok. Mira qué belleza. Wow. Déjame poner esta de acá para que la puedan ver mejor. Mira esa. Qué belleza. Entonces hasta aquí llegó el trasplante de hoy. Muy cortito. Pero ojalá que le ha gustado. Ojalá le ha gustado el video de hoy. A mí me encanta como ustedes saben. Los que me conocen ya. Que me gusta poner las plantas lindas y preciosas. En este caso eran las plantas tropicales. Así que ojalá que le ha gustado el video de hoy. Si les gustó el video. Ya saben. Un thumbs up. Un me gusta. Un like. Y activen la campanita para hacer más notificaciones cuando suba otro video. No se olviden suscribirse si ustedes lo desean. Y para todos los que se han suscrito. Estoy muy, muy agradecida de todo corazón. Y desde Puerto Rico. Les mando muchas, muchas, muchas bendiciones. Para ustedes, sus familias y sus plantitas. Que Dios me los bendiga ricamente y abundantemente. Y nos vemos hasta el próximo video. Bye.